¡Naldo! ¡Abre la puerta! Hola muchachos, ¿qué hacen por acá? Venimos a celebrar tu santo ¡Viva el santo! Pasen adelante muchachos La verdad Naldo que me siento muy feliz de estar en tu casa hoy día, en tu santo Para brindarte solamente mi canción romántica Esta es una invasión rocolera ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Mira, no te vayas, quédate un ratito, quédate un momento, que me vas Pase lo que pase, digan lo que digan, que me perteneces, que esa es la verdad Quédate en mis brazos, quédate un momento, deja que te vine, déjate besar Quédate mi vida, quédate un ratito, quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, quédate un minuto, quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Quédate un minuto, diez minutos más Cuando te conocí, te di mi corazón Te di mi ilusión, te amé como nunca amé, te amé como nunca amé. Me hiciste tú creer que me querías a mí, pero en tu interior había mala fe. Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor, si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí. Ya no me engañes más, por favor, ya no me mientas más, por favor, si otros ya se burlaron de ti, por Dios no te burles de mí. Por Dios no te burles de mí. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar los poderes, ni tampoco quiero, nací parrandero. Coge mi galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán, nací parrandero. Coge mi galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán, me gusta el buen vino, la vida bohemia. Coge mi galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán, nací parrandero. Coge mi galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán, nací parrandero. Coge mi galán, mi vida es alegre, yo soy bien bacán, no te burles de mí. Coge mi galán, mi vida es alegre, yo no te haré sentir, si tus besos a mi alma le han traído, Bueno, a mi vida, eterna felicidad, es el carbín de tus labios, causante de mi desmelo, Es el azul de tus ojos que se asemejan al cielo Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado Llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti Es el carmín de tus labios causante de mi desveno Es el azul de tus ojos que se asemejan al cielo Cómo podría olvidarte si me tienes extasiado Llenando de dicha mi alma que estaba sola y sin ti Pena es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende que me hace perder la calma Mírame que tú me tienes cansado Que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentres hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mi vida es un crucigrama Mi vida es un crucigrama Mi vida es un crucigrama Yo amo a quien no me ama Y no puedo amar a quien Se está muriendo por mí Llorando su triste amor Y yo me despierta Y yo me despierta cabeza Metida con alguien Que mi amor desprecia Y yo me despierta cabeza Metida con alguien Que mi amor desprecia No sé No sé qué voy a hacer Con la vida mía Que es un crucigrama Le hice caso al corazón Y entregué mi amor A quien no me ama ¿Por qué no me ama? Porque no esperé un poco más Y así encontrar Un amor sincero Y no estuviera como estoy Con un desamor Muriendo de pena No sé Qué voy a hacer Con la vida mía Que es un crucigrama Le hice caso al corazón Y entregué mi amor A quien no me ama ¿Por qué no esperé un poco más? Y así encontrar Un amor sincero Y no estuviera como estoy Con un desamor Muriendo de pena Y no estuviera como estoy Con un desamor Muriendo de pena Y no estuviera como estoy Con un desamor Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino de espinas Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena Siento pena Porque ahora Ya no me miran Tus ojos Siento pena Porque ahora Ya no me miran Tus ojos Tus ojos Y si el tiempo Me devuelva La bondad De tu cariño La tiqueza De tu cuerpo Cobijado Con el mío Ya no sigas Resgeberando El cristal De mis amores Tres motivos Para amarte Tengo aquí Dentro del pecho Tu belleza Tu belleza Tu ternura Y que sin ti Yo me muero Tu belleza Tu ternura Y que sin ti Yo me muero Si te sorprende Que me tome yo esta copa No es por la pena De que vas a abandonarme Estoy contento Y voy a tomarme otra A tu salud Porque al fin Vas a dejarme Esa es la puerta Por donde una vez Llegaste Y te adentraste En el fondo De mi alma Ahí está abierta Desde aquí Se ve la casa Yo te suple Que la cierres Cuando salgas Es mi cumpleaños Y me voy a ahogar en copas Con mis amigos Que vendrán a festejarme Solo te pido Por favor si no te importa Quiero estar solo Y a ti se te hace tarde Esa es la puerta Por donde una vez Llegaste Ahora que salgas Por favor no des portazo No se te olvide Que por ella una vez entraste A refugiarte Derrotada entre mis brazos Es mi cumpleaños Y me voy a ahogar en copas Con mis amigos Que vendrán a festejarme Solo te pido Por favor si no te importa Quiero estar solo Y a ti se te hace tarde Esa es la puerta Por donde una vez Llegaste Ahora que salgas Por favor no des portazo No se te olvide Que por ella una vez entraste A refugiarte Derrotada entre mis brazos Y a ti se librar No se te podes Que por ella Y a ti se librar Justo así Solo te vendrán